El Ejército Federal, derrotado por bandoleros. ¡Qué vergüenza! Es solo una ciudad fronteriza, señor presidente. No, señor vicepresidente. Se trata de un punto estratégico cuya importancia evidentemente usted no entiende. Bueno, pero está lo suficiente. ¿Y Nayarit y Colima? ¿Ya han sido tomadas por los insurrectos? General, ¿considera usted pertinente que enviemos refuerzos al Ejército? Si me permite, señor Limantur. Hace más de diez años que no se renueva absolutamente nada en el Ejército Federal. ¿De dónde saco yo más refuerzos? Y aunque los tuviera, general... Aunque los tuviera... Yo no quiero una guerra civil en la frontera. Y menos arriesgarme a una invasión de los norteamericanos. Entonces, ¿enviamos un mediador a negociar con Madero? Mire usted el mapa, señor Limantur. ¿Cree usted que necesitamos un mediador? ¿O muchos? ¿O ninguno? ¿Por qué no confía en mí, don Francisco? ¿Y cómo voy a confiar en ti si toda orden que doy la desacatás, Villa? Pero si le perdoné la vida al hijo de su pelona de Navarro por obedecerlo a usted. Además, estamos en guerra, don Panchito. ¡En la guerra! ¡No se puede perdonar a los enemigos! Entiende, Villa. La silla presidencial no puede ser ocupada por nadie que haya matado a sus propios hermanos. ¿Pero cuáles hermanos? Mi decisión está tomada. Voy a nombrar a Venustiano Carranza secretario de guerra. Y ustedes se someterán a sus órdenes. ¿Por qué Carranza, don Francisco? No se le ha movido uno solo de sus cabellos. No ha puesto un pie en el campo de batalla. No se han ensuciado las manos. No tienen la experiencia... ¡Cuál es la diferencia de ustedes! Sabe mantener la cabeza fría. Vámonos. Buenas tardes, caballeros. Buenas tardes. Permiso, caballeros. Esto va de mal en peor. Carranza. Ese fue furufo, Catrín. Madero es un traidor, Villa. Mire usted, don Félix, lo que dicen los encabezados de los payéodicos. El imparcial, Madero, indeciso y sin autoridad. El Paso Times, no me obedecen, dice Madero. Lamentables noticias, señor embajador. ¿Y el presidente Díaz? ¿Por qué no ha hecho nada? Bueno, el señor presidente acaba de comisionar a Francisco Carvajal como mediador. ¿Dónde quedó aquel hombre poderoso? Aquel don Porfirio al que nada ni nadie se le escapaba de su control. A estas alturas, no se puede negar que, que mi tío, bueno, que mi tío está cansado. ¿Cansado de qué, for God's sakes? ¿De poder? Nadie se cansa del poder. Come on, Félix. Porque si como dicen los periódicos, Madero es indeciso. Y si como dice usted, su tío don Porfirio está cansado. ¿Quién va a tomar los riendos de este país?